Música Bueno, acabamos de cargar el barco dentro del mercante listos para irnos a Nueva Zelanda y empezar la reparación y volver a la regata El carguero saldrá hoy de Hong Kong rumbo a Nueva Zelanda y tardará aproximadamente 2 semanas, 14 días Desde que nos quedamos en Hong Kong ha sido un esfuerzo muy maravilloso un esfuerzo que ha sucedido nuestro barco fue enviado a Auklanda y al mismo tiempo había una nueva sección de la bau que se construyó de la molda en Persico ¿Qué es lo más difícil que tenemos ahora? lo que no es la reparación no es la reparación porque los árboles son muy buenos y han habido todo en eso no es la pintura porque los árboles son muy buenos y la pintura son todo en eso es simplemente la logística de todo al grupo en el fondo hemos tenido que organizar la escala en una localización tenemos que tener que agregarse la escala la escala y la bomba Hay que ir antes de ir antes de ir, para estar listo para ir para volver a la venta y la venta. Obviamente el truco, para llegar a la venta de aquí, a la carrera, a la carrera de la carrera. El proceso de construcción fue mucho más fácil de que lo esperaba. Básicamente, debido a todo el apoyo y el esfuerzo de nuestros negociadores, vendedores y el equipo, el equipo de la carrera, el equipo de la carrera. Es duro, ha sido duro, pero pienso que el resultado va a ser gratificante, satisfactorio, porque vamos a ir al agua, vamos a volver a la regata y vamos a intentar ganar esta etapa. Fue una buena distancia que será mejor para ver todo el equipo, ganar el collectively de la carrera en el agua, y espero que se pueda conseguir el trabajo de la carrera. Unos, seguramente, repetir el equipo. Es super rápido para este próximo lechón. Vamos a necesitarlo. Estoy muy ansioso para este próximo lechón. Es un gran desafío en sí mismo. Pero además de todo lo que hemos pasado. Creo que esto será una de las cosas más difíciles que, como un equipo y individualmente, se va a hacer. Es un gran desafío y estoy muy ansioso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.